Hola, mi nombre es José Vallés, soy el líder de la iniciativa Open Telefónica. En esta iniciativa, que es de todo el grupo Telefónica, O2 y Vivo, estamos desarrollando una plataforma para desarrollo de aplicaciones móviles, Internet más apps y mejoras de software a través de capacidades del grupo Telefónica. Como un primer hito, el próximo 13 de noviembre vamos a lanzar en Campus Party en México la plataforma Movistar Developers Platform, que es una versión alfa de lo que queremos que sea la plataforma global. El motivo de esto es que lo que queremos es aprender con vosotros qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer para que vuestra creatividad realmente sea recompensada y sea facilitada de la forma adecuada. Dentro del lanzamiento, os vamos a invitar a participar en un reto. Este reto es bastante abierto, lo único que os pedimos es que participéis utilizando las APIs que vamos a poner a vuestra disposición en el repositorio, que es la de MMSout, TSMout y Pushwap. Y luego podéis hacer lo que queráis con ellas, podéis hacer desde aplicaciones móviles a Internet más apps o en Hanson Ender Software, lo que queráis. El premio que irá asociado a aquella aplicación o a aquel servicio que se monte, que sea más innovador pero también con mayor utilidad, será de 16.000 dólares. Y también hay un premio para el ganador añadido, además del económico, de un internship de tres meses en Telefónica, Investigación y Desarrollo, en la unidad de Internet y Multimedia en Barcelona, además de la invitación y por supuesto a gastos pagados a recibir el premio a la Campus Party de Brasil, que será a finales de enero. Bueno, espero que este reto os parezca entretenido, que lo disfrutéis y que salga algo magnífico de allí y por supuesto espero veros a todos en la Campus en México. Un abrazo.